Bueno, mi nombre es Héctor Orozco, soy el director general de Arcos Dorados, McDonald's para Colombia, Aruba, Curacao y Trinidad y Tobago. Bueno, ¿cómo nos planteamos esa visión? Mira, para mí esa respuesta creo que es bien interesante porque se dividió en tres partes. La primera, siempre nosotros, por ser un restaurante, estamos enfocados en la calidad de la comida. Entonces nos enfocamos en dar productos sabrosos, apetitosos, que el cliente estuviera buscando, cercanos al colombiano. La segunda tiene que ver con conveniencia. Nuestra visión es cómo hacemos para hacerle la vida cada vez más fácil a los colombianos. Cómo hacemos para que cuando vayan en carro puedan pasar por el automac, para que cuando estén en casa puedan pedir por delivery, para que cuando lleguen al restaurante, como en este restaurante por ejemplo, y no tengan ganas de hacer la fila y comer todavía, se sientan, hablan un poquito y después hacen su pedido y se los traemos a la mesa. Esa conveniencia era clave en nuestra visión del marketing para el 2022. Y la tercera es cómo podríamos también contar a la gente muchas cosas que hacemos, que son parte de nuestro ADN, que nos apasionen, que es nuestra receta del futuro. Nuestra receta del futuro tiene seis pilares. Más adelante vamos a hablar un poquito más de cada uno. Pero son, primero, oportunidades para jóvenes. Yo recibí una oportunidad hace 27 años y es una de las que más me apasiona. La segunda economía es circular. Ya tenemos en todos los restaurantes canecas en las que estamos haciendo reciclaje y antes de terminar este año vamos a buscar terminar el ciclo. También hablamos de abastecimiento sustentable. Tenemos un ejemplo sencillo que es el café. Nuestro café tiene la certificación Rainforest. El 100% de los cafés que vendemos en McDonald's tiene la certificación Rainforest Alliance. Diversidad e inclusión. Nosotros somos diversidad por definición en todos los países. Siempre tenemos gente joven, gente, hombres, mujeres. Tenemos mucha diversidad en nuestros restaurantes y nos hace sentir orgullosos. Y el último que es cambio climático, en donde somos la única compañía del sector que firmó un bono, que es un Sustainability Linked Bonds, que es un bono que está linkeado con la sustentabilidad. Tenemos un compromiso muy agresivo de reducción en la emisión de carbono. Esos son, digamos, los tres componentes. La calidad de la comida, que es lo que nos hace grandes. La conveniencia, que es lo que hoy buscan todos los colombianos. Y contarle a la gente qué es lo que nosotros hacemos por el prójimo y obviamente por el futuro. Bueno, mira, lo primero y como todos en el sector tenemos muchas métricas, ¿no? Tenemos métricas de ventas, etc. Para nosotros una de las más importantes tiene que ver con la confianza que tienen los clientes en nosotros. Con esa afinidad que tiene el cliente en nosotros y con la preferencia. Los clientes a nosotros nos dicen qué tan exitosos somos o no con su preferencia. Cuando vienen, cuando vienen más seguido y cuando en estudios, por ejemplo, de marca nos dicen, primero, somos hoy la marca preferida por los colombianos en restaurantes. Somos la marca que está en el top of mind también. Y campañas como Chocorramo llegó al top of heart de muchos de nuestros consumidores. Y esos son hitos espectaculares para nosotros. Saber que estamos atendiéndolos y saber que estamos cada vez más cerca es lo que nos hace sentir felices y orgullosos. Mira, yo creo que nosotros, más allá de la situación, todas las personas tienen que comer, quieren comer, quieren comerse algo delicioso y quieren estar en un sitio donde se sientan identificados. Nosotros seguimos totalmente comprometidos con la conveniencia. Algo que yo creo que es muy importante y que va a ser clave en el 2023 es la omnicanalidad. Es como cada vez vamos a responder a esas necesidades. Otro factor y que es algo que nos hace sentir orgullosos a nosotros es la transparencia. Tan transparentes somos que permitimos que la gente se nos meta a la cocina. Nosotros los colombianos tenemos este dicho que es, uy, se le metió a la cocina. Bueno, a nosotros se nos pueden meter a la cocina sin problema. Queremos mostrarle a todas nuestras cocinas y que vean cómo hacemos los productos, cuáles son los productos que utilizamos, cuáles son los procedimientos para que cada vez se sientan obviamente más cercanos a la marca y entiendan y vean que tenemos productos de la más alta calidad con procesos de la más alta calidad para dar productos deliciosos. También uno de los focos que vamos a tener en 2023 tiene que ver con la personalización, pero esta personalización está totalmente atada a uno de nuestros propósitos que es liderar la carrera digital. Y en esa personalización la idea es que cada cliente pueda controlar su experiencia, cómo quiero mi hamburguesa, qué le quiero quitar, qué le quiero poner, que pueda tomarse el tiempo que necesita para escoger esa hamburguesa deliciosa que quiere. Y también en cuanto al servicio, en cuanto a cómo va a recibir ese producto. Obviamente aquí clave para nosotros, la transparencia como les mencioné, con puertas abiertas, pero también poder contar a la gente lo que es nuestra receta del futuro. Es cómo poder hablar desde el propósito que tiene la marca, desde lo más profundo que tiene la marca, que es este convencimiento, por ejemplo, por las oportunidades de primer empleo formal para los jóvenes, que es parte de la receta del futuro, pero que es parte también de un compromiso mío personal, porque yo he recibido una oportunidad de esas hace 27 años cuando empecé a trabajar acá. Bueno, de nuevo nuestros pilares y lo he repetido durante toda la entrevista es, uno, todo lo que tiene que ver con productos de calidad, excelentes productos para los colombianos, dos, conveniencia, cómo podemos estar cada vez más cerca, omnicanalidad, también en donde quieras y a la hora que quieras con 24-7, o sea, cada vez estar atendiendo, digamos, esas necesidades, y tres, la receta del futuro. Poder hablar de la receta del futuro y, de nuevo, hablar, por ejemplo, de otro de los pilares que les menciono en esta, que es abastecimiento sustentable. Nosotros, por ejemplo, estamos muy orgullosos del café que utilizamos. El 100% del café que ustedes se toman en McDonald's es café con el sello Rainforest Alliance. El otro año lo vamos a comunicar con mucha más energía y vamos a contarle más a los clientes qué es esto de la certificación Rainforest, que básicamente te dice que el café que nosotros utilizamos no tuvo nada que ver con deforestación, hizo un uso adecuado del agua, todo el trabajo involucrado fue trabajo formal y está diseñado para que económicamente sea sostenible. Entonces, esas son cosas que, obviamente, muchas personas no saben y uno piensa, oiga, yo cómo puedo ayudar. Uno cree que uno tiene que irse a la mitad del Amazonas, como hay un video que tienen los de Rainforest Alliance, con una campaña que se llama Follow the Frog, en donde cuenta la historia de alguien que quiere cambiar al mundo y, en teoría, hace un montón de cosas y, realmente, lo que nos damos cuenta es que, para cambiar el mundo, lo que podemos hacer es, por ejemplo, consumir café de Rainforest Alliance, del McAfee, cambiando un poco, cambiamos mucho.